Sabiendo que su muerte era inminente, Leí le dio a su hijo Jacob una bendición. Durante su bendición registrada en segundo de Nefi, capítulo 2, Leí utilizó una antigua dicotomía israelita, conocida como la doctrina de los dos caminos. Él explicó que todos son libres para escoger la libertad y la vida eterna por medio del gran mediador de todos los hombres, o escoger la cautividad y la muerte, según la cautividad y el poder del diablo. Las palabras de Leí hacen recordar cuando Moisés dijo a su pueblo que la vida y la muerte se había puesto delante de ellos y que les imploraba que escogieran la vida. Leí enseñó que el albedrío moral o la habilidad que tienen todas las personas de escoger entre lo bueno y lo malo es esencial en el plan de nuestro Padre Celestial. A todas las personas se les ofrece la libertad a través de Cristo como un escapa del cautiverio que el diablo ofrece a la humanidad con engaños. El albedrío permite a todas las personas elegir lo bueno sobre lo malo, ayudándoles a mejorar lentamente con cada elección correcta y arrepentirse de cada decisión equivocada. Como enseñó Leí, todos deben enfrentar esta vida la elección entre lo bueno y lo malo. Cómo elegimos es la bisagra con la que la salvación oscila. Leí usó los dos caminos de explicar que a pesar de que la salvación se ofrece a todos a través de Jesucristo, cada uno de nosotros debe elegir si queremos participar de esa salvación. Y ahora, todos ustedes ya saben por qué.